¿Cómo anda la bandurria de YouTube? En esta ocasión, 10. 10 jugadores de equipo chico que la rompieron en los clubes pequeños pero que cuando les tocó dar el salto y ponerse la casaca de un grande no pasó nada. También hay algunos casos de jugadores que jugaron en un montón de clubes chicos que nunca tuvieron la oportunidad de vestirla de un grande. Por lo tanto, también entran en el ranking en el 10 jugadores de equipo chico. Puesto número 10, Víctor López. Noventoso como pocos. En ferro, tuvo destellos de crack. Jugaba muy bien el ferro de bustos Víctor López y Piaggio. Víctor López, él quiere hacer este golazo. Tras un fallido paso por Extremadura el uruguayo desembarcó en Avellaneda como el enganche que necesitaba independiente. Pero rápidamente se convirtió en un jugador puteable como pocos. Esa zurdita, un amargo total. Puesto número 9, Andrés San Martín. Lo bien que jugaba el pelado en el Banfield de Falcioni. Simple, bien posicionado, era el dueño del equipo. También había rendido en el ascenso y en unión. Tenía ocho años de experiencia y llegó a River. Al peor River de la historia. Y él no fue la excepción. Un desastre. Dos pasos para el olvido por Ruñez. Tengo un consejo para darles. ¿Estás en Europa y extrañás la carne de acá? Arona Argentina Angus Beef es tu solución. Con base en Italia y llegada a todo el continente. Importación y venta. Contáctalo a Diego, el Maradona de la carne. Acá les dejo el link en la descripción. Puesto número 8, El Chino Luna. Viene, viene el centro, el cabezazo. Ídolo máximo de Tigre. Jugó 700 años en sus cuatro pasos por victoria. Y metió 112 goles en 302 partidos. Tremendo lo que logró El Chino en Tigre. De la B Metro a pelear campeonatos de primera. Pero aunque pocos se acuerden, Carlos Ariel pasó por Racing y River. En la academia agarró una época mala. 21 partidos, un gol. En River por lo menos 6 en 24. Pero le costó al Chino en los grandes. Luna que buscaba. Luna que luchaba. Luna que ganaba. Luna que remata. ¡Vis al Chino! ¡Saque de arco! Su lugar en el mundo es en el Club de Maza. Puesto número 7, Claudio Enría. Este es el caso de un delantero que la rompió en varios equipos y paradójicamente nunca jugó en un club grande. Este es Hugo Morales que pelota la puso en Rías. El segundo en Rías. ¡Gol! Tanto en Lanús, Gimnasia, Belgrano, Colón y Vélez, El Cayo estuvo en un nivel altísimo. 417 partidos y 88 goles. Una buena estadística para un delantero que no era 9. Centro y gol, centro y gol. Centro para Delgado. Enría. ¡Gol! A pesar de que la rompió en muchos clubes chicos, Enría nunca pudo jugar en un club grande. Puesto número 6, Mariano Mesera. Y quizás su diminutivo comprende un poco el porqué no logró emular en un club grande su nivel en Gimnasia. Mariano Mesera nunca dejó de ser Meserita. En Gimnasia fue figura y anduvo muy bien en Central. Rodríguez ahí. ¡Gol! ¡Mesura! ¡Gol! Pero cuando le tocó ponérsela de un grande, no anduvo. Ningún hincha de San Lorenzo recuerda el paso de Mesera por el gasómetro. Puesto número 5, Cristian Lucchetti. Me sorprendió que ponés Lucchetti en Google y salta todo sobre los fideos. Es más, ponés Lucchetti L y te aparece el Lucchetti logo antes que el laucha. ¿Cómo se come pasta en Argentina? Fue el arquero campeón con Banfield y es amado en Atlético Tucumán. Tiene 44 y sigue atajando. Pero en Racing en Boca hizo sapo mal. En la academia es de los jugadores que peor recuerdo dejaron. Acá les dejo un golcito que se comió en Boca. Romero intenta, mirá quién apareció por acá, Quinteros. El centro de Bustamante. ¡Gol! Puesto número 4, Nicolás Bertolo. Le va a pasar Tagliafico. La tiene Bertolo. Ya le pasó Tagliafico. ¡Gran jugada de Bertolo! Arrancó en Boca y pasó sin pena ni gloria. En Nacional tampoco anduvo. Vino a Banfield y la rompió. Lo vendieron a Europa y Naranja. Ni en México sobresalió. Volvió a Banfield y otra vez recuperó su nivel. Evidentemente, solo funciona en el taladro. Lo tiene Salcedo, Salcedo. Le quedó a Bertolo. ¡Gol! Porque River pagó una fortuna y fue una excepción absoluta. Así todo, jugó de titular en la final versus Tigres por Copa Libertadores. Puesto número 3, Silvio Carrario. El Tweetie pasó por 19 clubes. Increíble. En muchos de ellos hizo goles y dejó un gran recuerdo. Como en Chacarita, Olimpo y Argentinos Juniors. Salió de Central Córdoba, pero se presentó en el fútbol grande en Talleres en el 94. Esa temporada, a pesar de descender con la T, metió 11 goles. Lo compró Racing y aunque en el debut metió un doblete. Delgado, 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 viene Carrario. ¡Gol! El Racing esperando en el área. Allí luchaba Michelini y venía a Sacoma. ¡Gol! ¡Gol! Después se la pasó lesionado y se terminó yendo antes de que termine la temporada. Igual en esa época no le pagaban a nadie en Racing. Luego lo fichó el Boca de Bilardo. También debutó con gol, pero jugó poco y nada. Seis partidos en un año. Aquel era un plantel con muchos delanteros y no hubo lugar para el Tweetie. Entra, la peinaron para Carrario, está Carrario, Carrario y el empate. ¡Viene! ¡Gol! Puesto número 2, el Pulguita Rodríguez. Contra de Atlético, con las manos y Chuc. Rápidamente para Luis Rodríguez y se va. Captura la plata en su campo. Pasó a la mitad de la cancha. Ahí lo va encarando a Ceballos, lo deja en el camino, sale el arquero. Qué bien la picó el Pulguita Luis Rodríguez. Uno de los jugadores más queridos por la gente en general. Potrero puro, con magia. Ídolo en Atlético Tucumán y en Colón. Podría poner 10 goles impresionantes como los que recién vimos. Sin embargo, hay algo que no se puede discutir. El Pulga es un jugador de equipo chico. ¿Por qué Atlético Tucumán, Ñul, Colón? Y bueno, no pudiste incursionar inmediatamente en clubes de acá, de Gran Buenos Aires, de la capital federal. ¿Hubo algo en vos? ¿Tu explosión fue más tardía? La verdad que uno, si bien no se queja de la carrera que tuvo y capaz que en su momento, cuando hubo tantos intereses de por medio, cuando uno era mucho más chico, que venía haciendo muchos goles, capaz que no tomó la dimensión o no tomó la decisión también de decir, bueno, hoy me quiero ir y me voy, cargo a mi familia y me voy afuera. Y todas esas cosas que a veces son decisiones que uno toma y que no se pone en su momento en decir, bueno, me voy a tal lugar a probar, a demostrar que uno puede jugar en otro lado. Y bueno, creo que no tomé la decisión. Porque no se animó, porque prefirió quedarse donde estaba o porque nunca lo quisieron contratar con tanta convicción, por lo que sea. Pero Luis Miguel siempre jugó en clubes chicos y nunca se calzó una grande. Podría ser el uno, pero quedó de dos. Puesto número uno, Pepe Sanz. En realidad en este caso se podría decir que no solo es de equipo chico, sino de equipo. De un solo equipo. Porque es abismal la diferencia entre el San de Lanús y el de todos los demás equipos donde jugó. Nació para Lanús. En River nunca se acomodó. Y en Racing fue de lo peor en los últimos 20 años. El Pepe, posta, es jugador de equipo chico. Y el Pepe Sanz va al Pepe. Atajo Sara.